Y ahora vamos al sexto participante, atención, tiene 15 años, es de Danús, forma parte del staff del Circo Dactari desde que nació, es sexta generación circense, esta noche nos va a sorprender con un número de malabares con cajitas, que difícil, atención, señoras señores, 15 años nada más, el aplauso muy grande porque el casting de la tele para Maximiliano Díaz comienza ya. Acá tenés el lío, está teniendo, y le todo a tu lado también, y el acorde de la Música Gracias. Bueno, bueno, ¿eh? 15 años nada más. Mirá. ¡Esa! ¡Esa! Y ahora, atención, ¿eh? Viene con las cajas. Esto es dificilísimo. Yo intenté hacer una vez y no me salió. Como todo. Como todo. Uy, 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 ¿eh? ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Vos ya estás loco! ¡Oy! 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 ¡Ahí va! ¡Esa! ¡No! Quedan cuatro, quedan cuatro. Vamos que podemos. ¡Opa! ¡Quedan tres! ¡Ah, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Epa! ¡Faltan dos! ¡Eso! ¡Palma! ¡Opa! ¡Vamos que queda una, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Maxi! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Maximiliano Díaz! ¡Increíble! ¡Realmente el maraval es con caja! ¡Mirá! ¡Perdón! ¿Saben que solo sé hacer esto, no? ¡Mirá! ¡Ah, no hay tiempo! ¡Oh, mira! ¡Para dónde se hace! ¡No hay tiempo! Me está diciendo que no hay tiempo, lo hubiera hecho, Maxi, te hubiera humillado. Porque a mí me sale, pero me dice la producción que no hay tiempo. Una lástima. Bueno, ¿cómo estás? ¡Cansado! ¡Cansado, no! ¡Agota! ¡Agota! Porque aparte de acá, de la cabeza mental, también tenés que estar muy atento, muy concentrado. ¡Está nervioso! ¿Hace cuánto casi este número? ¡Hace dos años! ¡Ah, en dos años se aprendiste a hacer esto! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Menos mal! ¿Y haces otras cosas? ¡Santo en la palástica! ¡También! ¡Ando en el Globo de la Muerte! ¡El Globo de la Muerte! ¡Sí! ¡Upa! ¡Tenemos que traer el Globo de la Muerte! ¿Entra acá? ¿Entra? ¿Podemos traer el Globo de la Muerte? ¿Es que con las motos que andan? ¡Sí! ¡Oh! ¡Tragame el Globo de la Muerte! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ahora, yo no me subo! ¡Ah, me subo! ¿Qué quiere decir? ¿Te ponemos en el medio ahí? ¿Sí, no? Yo me animo, yo me animo. ¿Sí? Yo me animo. Bueno, ¿sí que opinan el jurado?